¿Saben algo? Estoy completamente aburrido jugando el Real Royale, como todas las noches, y bueno, normalmente no hago nada a esta madrugada. Bueno, lo que decía, ya lo hice, o sea, estaba escribiendo, organizándome para más adelante, así que nada. Y bueno, estaba practicando también un poco de canto a la versión karaoke, que básicamente estuve practicando lo que es el tema, pero sin mirar tutoriales, o sea, ya los tutoriales ya los mire a todos, después el tema de vocalización y todas esas cosas que hay que hacer A, E y O, U, ya está. No quiero saber mucho de ese tema porque he oído un consejo de uno de los profesores que dan clase de cantos así, en forma tutorial, que dijo que no hace falta tener todos los conocimientos del canto, a menos que vayas a ser profesor. Sin tener los conocimientos básicos, eso sí, eso no se lo discute a nadie. Así que bueno, puedo cantarle una canción corta, tranqui, y decirles que puedo cantar la de Airbag. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cantar una canción de Airbag, un tema viejo, que lo escuchaba cuando tenía no sé cuántos años, qué sé yo, habré tenido unos 10 años, 11, más o menos. Y bueno, dice así. Solo aquí, sentado sin saber qué hacer, yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí. No tendré palabras que decir, tal vez, y un beso para darte a ti, y un sueño que dejé morir. Nooo, esquirleé un arma, esquirleé un arma que no tenía que haber esquirlado, güey. Bueno, no importa, ya está. Encima tengo un arma pedorra que apenas hace daño. Lo tengo común, lo quiero en color violeta, dorado. No, en plateado lo quiero, no, como sea. Pero no lo quiero común. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé por qué estoy grabando esto, si... Estoy literalmente mirando la pantalla, sin darle pelota a la cámara del celular. Así que no sé. ¿Qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar? A ver. A ver, quedan 57 enemigos para matar. 57, 55. Porque los dos, que cuentan como 57, somos nosotros. Me pregunto qué estarán haciendo ahora mismo. Estamos cumpliendo esta cuarentena. No se olviden de usar los barbijos obligatoriamente, aunque les dé mucha vergüenza a algunos, como en mi caso. No, en mi caso no me da mucha vergüenza, al contrario, sino que... ¿Qué sé yo? Siento un poco de... Sí, un poquito de vergüenza sí siento, pero... Pero igual, entre todo, me chupa tres huevos, es lo que diga no de nada. Sino que es estúpido que a veces la gente piense que por usar barbijo empiecen a pensar cosas. Como diciendo que eso, oh, es re delicado, oh, oh, cuando no es así. Sino que uno se está tratando de cuidar a la situación, porque obviamente es obligatorio para todos y tenemos que cumplir con eso. Y no lo hago porque quiero, sino porque la situación en la que estamos, literalmente es jodido y no hay que joder con eso. Che, este cobarde, este chabón me robó las cosas que yo tenía, pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué le cantamos? ¿Otra canción? ¿Qué le podemos cantar? ¿Una canción, otra canción? ¿Siete canciones? Oh, lástima que esta arma no me gusta. Me había bañado hace más o menos una hora. Son las cuatro y media de la mañana. Así que imagínense a qué hora me habré bañado yo, como a las tres de la mañana. Literalmente es como dije en una publicación y lo escribí, agarré y puse que el día pasó a ser la noche y la noche pasó a ser el día. Supongo que para algunos igual sí, es verdad. Va, para mí pasa eso. Yo últimamente me he estado levantando muy tarde. Me cuesta levantarme temprano. Igual no hay mucho para hacer acá, en casa, pero sí o sí, algo hay que hacer. Igual ya me levanto y ya empiezo con todo. Hago lo que venga. Te puedo lavar hasta una piedra o limpiarla. Pero algo tengo que hacer, porque si no me sentiría muy inútil en todo el día. Ya con el simple hecho de levantarme y qué sé yo, a las tres de la tarde, cuatro... A ver, lo máximo que dormí, lo máximo, y que me sentí re estúpida y re idiota, y un vago inútil y todo lo que te puedas imaginar... Fue a las cinco de la tarde, pero ojo, estaba lloviendo. Estaba lloviendo, tenía que haberle dejado eso a mi compañero, pero bueno. Estaba lloviendo. Y me levanté a las cinco de la tarde y obviamente un día de lluvia acá en casa no se puede hacer nada. Solo disfrutar de la lluvia y tomar mate, charlar un poco con mi viejo, disfrutarlo al máximo y todo. Así que bueno. Y bueno, y después leyendo y haciendo cosas de viejos, yo también. Tengo 23 años, eh. No soy tan viejo, pero bueno. Hacer esas cosas de viejo me hace viejo. Así que, ¿cuántos minutos llevamos grabando? Ocho minutos con cinco segundos. Así que bueno, a ver, miren. Tengo la barba. Me está creciendo bastante. Desde que empezó la cuarentena obligatoria no... No me he afectado. Así que no sé tampoco si después de terminar esto de la cuarentena me voy a afectar. O voy a dejar mi barbita y emparejarlo y bueno, ya quedarlo así. O probablemente me lo vuele todo al carajo. Hay algunos que me dijeron que me los deje a la barba y hay otros que no. En general. Pero bueno, en algún momento me voy a tener que afeitar todo. Eso sí. Me va a matar, me va a matar. Ay, y se cagaron. Encima hay dos. Me mataron. Pensé que había uno. Bueno, me distraje. Me distraje por estar hablando. Pero... Che, este pelo cuando me baño se me infla así. Detesto el pelo mío que tengo. Pero bueno. A ver. Estaba pensando. ¿Sabe lo que estaba pensando? En que me iba a pelar. Tengo la máquina de cortar pelo y todo. Y... Y me iba a pasar la uno. Ojo. Igual si lo hago... Seguramente. A ver. Vamos a ponerlo en un lugar donde se vea mejor. Porque... Perdón. Esto es el vaso. No se ve el huevo. También, ¿eh? Ahí. Tendría que poner un... Mi lamparita acá. Y... Bueno. La cuestión es que... Me iba a pasar la uno. O la dos. Toda la cabeza. Y me iba a pelar. Para que crezca. Pelo nuevo. Y bueno. Y ya... Obviamente. Tener un... Un mini cambio de... De look. Porque nunca me pelé. Nunca me hice nada en el pelo. No... Nada. No me peñí. Ni nada. Nada, nada. Y bueno. Creo que es soportar normalmente. No es otra cosa. De otro mundo. Pero... El tema es cómo me quedará. Igual si me pelo... Si me pelo. Me voy a tener que dejar la barba. Para que... La carita se me haga un poco más gorda. Porque... Yo siento que si... Me pelo. Mi cara se va a hacer más flaco. Y encima yo ya estoy flaquito. Algo de bueno. No sé. Más o menos. No soy tan flaco tampoco. Igual no sé cuánto estoy pensando. Pero la última vez. Que fue en el año... No me acuerdo. Había pesado 62. Y lo creo que... Creo que sí. Tenía un peso normal. Siempre... Igual siempre tengo un peso normal. Nunca pasé los 60. O sea... Nunca pasé los 65. Ni 68. Ni nada. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa durante todo este periodo. Pero yo mientras tanto estoy haciendo muchas cositas... Para matar el aburrimiento mientras estoy encerrado. Mi compañero no me podía haber revivido. No. No me puede revivido. Esto lo estoy jugando. Sí. Ya lo habrán visto algunos. Eso es lo que estaba jugando. Así que igual tengo que seguir haciendo otros videos. Pero no de este. Es que seguramente ya... Este lo aparte un poco. Tendría que hacer videos de... No sé. Ahora lo que estoy continuando es el Resident Evil 3. Pero vamos a ver... Que sigue después de eso. Seguramente haga el de Resident Evil 2. No lo sé todavía. Ya eso son cosas que se me van a ocurrir. Durante el día. Pero bueno. Todo está en camino. Y bueno chicos. Eso nomás. Está... No sé. Sinceramente está aburrido y... Estaba jodiendo en sí con la... Con la... Con el celular. Estaba jodiendo así y todo. Y dije vamos a hacer un video así nomás. Random. Que no sea nada en específico. Solo... Hablo y listo. Y bueno. Salió todo. Esto es lo que estábamos hablando. Estamos tratando de matar a un duende. Y ese duende... Corre una banda. Y encima se lo va a comer... La tormenta.